Regresamos a las noticias, les hemos contado y actualizado la situación de nuestros compañeros de labores, Esteban Sánchez, Iván Núñez, tras este ataque en la provincia de Arauco. Queremos profundizar también en lo que ha sucedido y en el fondo de la situación que se vive en el sector. Para eso ya estamos en contacto con el coordinador nacional de la Macro Zona Sur, Pablo Urquizar. Pablo, muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Nicolás. Muy buenas tardes, Pamela. Me encuentro aquí en la Intendencia. Y como gobierno lo primero es decir que condenamos enérgicamente lo ocurrido el día de ayer. Y lo condenamos desde dos puntos de vista que es importante resaltar y no minimizar. El primero es que se quiso asesinar, se quiso matar a dos periodistas, a un periodista y un camarógrafo, que estaba ejerciendo su profesión. Y en segundo lugar, no solo querer matar, sino también afectar gravemente y de un modo extremo la libertad de expresión, el ejercicio libre de la prensa y la libertad de prensa. Y desde esa perspectiva, como gobierno, hemos dispuesto tres medidas efectivas. La primera, desde la perspectiva de la persecución penal. Hablé con el fiscal Yañez, me comuniqué también con la policía de investigaciones y nos vamos a querellar. Y esa querella va a ser por homicidio frustrado. Y además, por afectación grave de la libertad de expresión. Por lo tanto, también se sumaría a la querella que también dispuso Televisión Nacional. En segundo lugar, desde la perspectiva preventiva en la zona, en la ruta P-60, la ruta P-72, vamos a intensificar aún más. Y vamos a redoblar los patrullajes y los controles desde la perspectiva de las Fuerzas Armadas y también de carabineros. Y en tercer lugar, un aspecto no menor, que es que estos hechos no se pueden minimizar. Aquí se debe condenar por parte de toda la clase política, sin matices, lo que está ocurriendo. Ayer le ocurrió a un periodista y a un camarógrafo. El día anterior le ocurrió a carabineros. Los días anteriores le ocurrieron a civiles, mapuches y no mapuches. Diez atentados las dos últimas semanas en la zona. Y desde esa perspectiva nosotros queremos que exista, desde la perspectiva política, una condena completa, total, absoluta y sin límites con la violencia. Me comuniqué también con el director del Instituto Nacional de Derechos Humanos. Creemos que acá hay una afectación de los derechos humanos, la afectación de la vida y la integridad física del camarógrafo y del periodista Iván Núñez, pero también una afectación a la libertad de expresión. Y de ese modo incorporar también al Ministerio Público y a todos los órganos del Estado para que juntos podamos avanzar en condenar la violencia y minimizar y evitar todo este tipo de situaciones extremadamente complejas para nuestra sociedad. La violencia no puede imponerse en nuestra sociedad. Ahora, ¿cuáles son los antecedentes que ustedes manejan hasta el momento para presentar estas querellas y reforzadas además? Como ha dicho la presencia de carabineros ahí en la zona, que es una zona que, ya lo decía usted, han producido una serie de hechos de violencia a distintos grupos. Decía carabineros, civiles, mapuches, ahora ha pasado con nuestros compañeros. Sí. Aquí hay un hecho, hay hechos que son propios de la investigación penal, respecto a los cuales no me puedo referir, pero hay hechos concretos. Acá se intentó, y reitero, acá se intentó matar, acá se intentó asesinar a un periodista y a un camarógrafo. El camarógrafo, gracias a Dios, está libre de riesgo vital, pero está con lesiones extremadamente graves. Y desde esa perspectiva hay que tomarle la importancia y la relevancia que tiene. Por eso nosotros nos estamos querellando y esa querella es por homicidio frustrado. Es decir, se intentó matar y afectación también a la libertad de prensa, que es otro punto que no se había dado y que hace que esto sea y tenga una connotación extremadamente importante. Al mismo tiempo, lo que estamos haciendo desde la perspectiva preventiva es intensificar y redoblar los patrullajes de carabineros y los patrullajes también mixtos con las Fuerzas Armadas. En este momento el general Caneo, que es el general de la zona, se encuentra en el lugar, está coordinando con todo su operativo para efectos de poder materializar y poder seguir intensificando y redoblando la acción, la planificación y los resultados en la zona. Usted decía, Pablo, por supuesto esto nos toca directamente porque son nuestros compañeros, pero en las últimas dos semanas han habido 10 ataques a personas que van con sus vehículos en distintas situaciones, pero finalmente en el mismo sector. Y en ese punto usted habla de los patrullajes mixtos, el reforzar los patrullajes, pero mucha gente de la zona que habla con nosotros constantemente dice que aquí lo que se está dando es una falla en la inteligencia, porque finalmente no se detienen personas, no se detienen aquellos delincuentes criminales que finalmente arrasan con aquel quien está en una vía principal, aunque fuera rural, da lo mismo. ¿Cómo se va a abordar eso y cómo se está abordando el tema de la prevención con lo difícil y lo complejo que se vive en la macro zona sur, por supuesto? Sí, acá hay dos, como usted bien dice, Nicolás, acá hay dos líneas, ¿cierto? Una línea en la persecución penal que se va a ir dando y profundizando con el fiscal Yañez, con la policía de investigaciones y con las querellas que presentó el equipo de TVN, con el equipo del gobierno también, y a lo que nos pedimos también que se sume al Instituto Nacional de Derecho Humano, porque reitero, acá hay una afectación de los derechos humanos a la vida, integridad física y psíquica del equipo de prensa y la afectación a la libertad de expresión, pero a su vez también resulta extremadamente importante comprender la intensidad con que estos violentistas actúan y desde esa perspectiva la planificación que existe siempre se va a ir adecuando, se va a ir perfeccionando para efectos de poder alcanzar el objetivo último, que es prevenir, pero si no se puede prevenir, poder actuar prontamente en la persecución penal y poder detener a las personas que cometieron estos hechos deleznables, estos delitos y que intentaron asesinar a Esteban y a Iván. Sí, Pablo, a propósito de lo que dice usted, que usted lo dice claramente, intentaron asesinar a nuestros compañeros, pero también así hincapié en todo lo que ha ocurrido durante los últimos días. ¿Tenía que pasar esto para que usted diga que se va a reforzar la presencia de vigilancia en esa zona? Porque hablamos de hechos de violencia generalizados. Sí, por supuesto que acá hay un hecho importante, acá se afecta, y lo reitero de nuevo, la vida y la integridad física de un periodista, un camarógrafo, pero también se afecta la libertad de expresión y la libertad de prensa. Pero esto ocurre, y ocurrió en nueve casos anteriores, con carabineros, con personas civiles, mapuche y no mapuche, y la relevancia y la importancia de esa afectación es también muy, muy, muy importante desde la perspectiva de lo que le está pasando. Acá la planificación se está haciendo desde hace tiempo, esa planificación obviamente se va adecuando, se va orientando y se va necesariamente armonizando con lo que va ocurriendo. Cada día es distinto, cada hecho es distinto, y estamos trabajando y haciendo los máximos esfuerzos en conjunto, porque esto es una situación y esto es un trabajo de Estado. Acá tenemos que trabajar con la Fiscalía, tenemos que trabajar con las policías, tenemos que trabajar con la Fuerza Armada, tenemos que trabajar con el Instituto Nacional de Derechos Humanos, y tenemos que trabajar también, por cierto, con el Congreso. El Congreso existe en leyes que están todavía pendientes, hay toda una agenda de seguridad, y el todo, el conjunto, nos sirve para efectos de poder alcanzar el objetivo último que está detrás, que es el Estado de Derecho, la dignidad y la protección y la seguridad de la vida e integridad física de las personas que están ahí, sean mapuche o no mapuche, sean periodistas, sean carabineros o sean camarógrafos. Detrás de eso estamos trabajando full y estamos haciendo todos los esfuerzos para poder alcanzar ese objetivo. Pablo Urquizar, desde parlamentarios de la zona, también distintos gremios, organismos, organizaciones sociales, se ha llamado a, de alguna manera, implantar medidas más creativas, a hacer algo distinto, porque finalmente la intensidad de los hechos de violencia en la macrozona sur, recordemos, en la macrozona sur ha ido un aumento y eso se hace bastante evidente con, por ejemplo, lo último que ha pasado, el ataque a matar hacia nuestros compañeros Esteban Sánchez e Iván Núñez. ¿Se busca desde la coordinación en la macrozona sur llegar a este tipo de nuevas medidas? O finalmente, lo que ha dicho el gobierno, hay proyectos de ley en el Congreso, pero desde algunos sectores, esa es una parte, la ley de control de armas se aplica a todo nivel nacional, pero lo que sucede en la zona es algo que hasta ahora el Estado no ha podido abordar. Sí, así es. Acá no podemos minimizar el problema, acá tampoco podemos simplificar el problema, acá hay una responsabilidad del Estado y el Estado en su conjunto el que tiene que hacerse cargo. Acá tienen que hacerse cargo las policías, por supuesto, las Fuerzas Armadas, por supuesto, el gobierno, por supuesto, pero también tiene que hacerse cargo el Congreso, con las leyes que están pendientes, el Ministerio Público, con una persecución penal efectiva y, por supuesto, la justicia, ¿cierto?, en orden de impartir justicia cuando corresponde y poder conseguir que se condene a las personas que han atentado contra la vida y la integridad física, no solo del periodista y del camarógrafo, sino también de muchas personas que no pueden vivir en paz y que están pidiendo un derecho mínimo, un derecho humano básico, que es a la seguridad, a la protección de su integridad física y psíquica de ellos y de su familia. Bueno, Pablo Urquizar, Coordinador de la Macro Zona Sur del Gobierno, esperamos que todo el trabajo que se está realizando para poder encontrar a los responsables de este ataque pueda tener prontos resultados y también de lo que está ocurriendo allá con distintos hechos de violencia. Muchas gracias por esta conversación. Muy buenas tardes. Muchas gracias, Pamela y Nicolás. Gracias.